Hola a todos, encantado de poder comunicarme con ustedes mediante esta guía. Soy Alonso Bedoya de Negri, socio del estudio Mario Castillo Freire, y me gustaría hablarles de la importancia de los acuerdos bilaterales de inversión, así como de los acuerdos multilaterales que ha suscrito nuestro país. El Perú tiene casi 30 acuerdos bilaterales de inversión y 20 acuerdos multilaterales y de libre comercio suscritos con diversos países. Estos tratados están concebidos para regular las relaciones comerciales de inversión entre dos o más países. Las prácticas habituales de los tratados de inversión son las de establecer mecanismos de protección al inversor extranjero, como la de un trato justo y equitativo, protecciones contra las expropiaciones ilegales, la no discriminación y, claro, está un acceso a un mecanismo de solución de controversias, como es el arbitraje de inversión. Cada país que suscribe un acuerdo bilateral de inversión o un acuerdo multilateral tiene un amplio bagaje de obligaciones que cumplir. Esto no puede ser ignorado o revertido por medidas de facto de un gobierno del turno. Hemos sido testigos que en los últimos años diversos brazos del Estado han intentado desconocer muchos acuerdos multilaterales o tratado de expropiar las inversiones privadas. No volvamos a caer en el pasado y como actores del Estado de Derecho tenemos que proteger los acuerdos suscritos por nuestro país. Hasta una próxima vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!